Tres retenes móviles que vendrán a mejorar de manera ostensible la labor preventiva de carabineros, entregó el gobierno regional a la policía uniformada. Esta entrega está inserta en el proyecto Reposición Parque Vehicular, Primera Zona Tarapacá, iniciativa que considera la adquisición de 66 vehículos policiales por un monto superior a los 2.000 millones de pesos, financiados por el Fondo de Desarrollo Regional. Hoy día tener más motocicletas, más bicicletas, más retenes móviles, más radiopatrulla, es precisamente uno de los objetivos que trazamos con el Consejo Regional. Y hoy día hemos cumplido un crece y creo que estos nuevos tres retenes móviles no son los últimos. En menos de un poquito más de un año en realidad ya estamos casi completando la dotación y la renovación completa del parque automotriz de Carabineros. Estos nuevos vehículos, cuyo valor asciende a más de 160 millones de pesos, se suman a la entrega de 13 camionetas institucionales y 7 radiopatrullas entregados en marzo de este año. Hoy día son más de 4.000 millones al año que estamos entregando en materia de seguridad y hoy día, particularmente este año, 2023, creo que vamos a romper todas las cifras. Por lo tanto, la tarea que a nosotros nos corresponde, y lo conversábamos con el delegado también presidencial, respecto a estas tareas de financiar, creo que el gobierno regional se ha comprometido y está cumpliendo. Queremos agradecer el tremendo aporte que nos da el gobierno regional y todas las instituciones en materia de vehículos y otras labores, porque tal como se ha dicho, el crimen organizado, la delincuencia, se combate de manera organizada, con las instituciones haciendo lo suyo. Los nuevos vehículos cubrirán distintas necesidades de la policía uniformada en la región. Cuáles van a estar en la segunda comisaría de Pozo del Monte, la cuarta comisaría de Cabancha, y uno también para la CIAR, que tiene mucho desplazamiento en la región, lamentablemente hay accidentes fatales, hay accidentes graves, que con estos dispositivos pueden llegar más prontamente. Hasta ahora el gobierno regional ha financiado proyectos para carabineros por más de 3.000 millones de pesos que se han utilizado para la compra de bicicletas, motos, todoterreno, camionetas, radiopatrullas, entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!